hola muy buenas chicos y chicas ya estoy aquí otro día más con vosotros esta es la segunda parte del vídeo de productos de cejas que os estoy grabando para el canal así que si no habéis visto la primera parte la primera parte os la dejaré aquí en la cajita de información el link para ir al primer vídeo donde os digo que labial llevo y os hablo de los productos tipo los fijadores cuál es mi preferido y os hablo un poco de los que tengo y os hablo también de los productos en tipo pomada vale vamos a continuar con la segunda parte del vídeo que es esta la que vamos a hablar con sobre productos tipo lápices para cejas y en estos productos de aquí vale que son tipo como unas pastas unas pomadas pero vienen en formato tubo vale este de knicks que es el más nuevo que tengo se llama gel para cejas efecto waterproof trae 10 mililitros ahí lo veis y yo tengo el tono 2 chocolate vale y es un producto que quiero que ronda los siete euros una cosita así y creo que está muy 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 bien vale os voy a hacer un swatch para que veáis un poco el tono a ver este es el producto como ya os comento en el vídeo anterior a mí me gustan los productos que tienen un punto cálido en la ceja para que se asemeje un poquito más a mi pelo y porque aunque me gusta ese subtono un poco grisáceo el pelo lo llevo un poco más con este punto cálido y me gusta no llevar las cejas rojas igual que llevo el pelo pero sí que tienda ese puntito cálido a mí me gusta personalmente y este es el producto os tengo que decir de este producto que no os puedo hablar en profundidad de él hace como unas dos semanas o así que lo tengo y lo estoy todavía probando y así es bastante denso bastante espeso pensaba que iba a ser un poquito más fluido y es bastante denso y yo siempre estos productos así tipo las pomadas y los geles para cejas los aplico con este pincel de aquí de make a forever que es el 274 que os enseño también en la parte 1 y lo utilizo para rellenar las cejas siempre porque me es muy cómodo sí que he notado que muchas veces cuando he utilizado este producto la ceja queda bastante rellena y al ser un producto bastante denso aunque luego a veces descargue y peine un poquito más la ceja así que la ceja me queda un poquito marcada no os puedo decir que sea mal producto me gusta mucho y sobre todo para rellenar una ceja que no tiene mucho pelo como por la mía es decir que o que tiene el cabello muy clarito creo que la define muy bien pero tampoco nos puedo hablar mucho más de todo eso porque no he acabado de cogerle todavía el punto no no le tengo cogida la práctica todavía este producto al 100% ni os puedo hablar muchísimo de él vale sí que encuentro que es bastante duradero comenta que es waterproof tampoco lo he hecho no ha hecho todavía mucha calor para saber si me va a aguantar al sudor y todas esas cosas pero me parece bastante resistente el color me gusta mucho pero sí que he notado eso que tiene ese punto de un poquito más espeso y las veces que lo he utilizado me ha quedado la ceja bastante marcada vale cambio con estos de aquí de makeup forever este me parece que es el formato antiguo tengo el tono 2 creo que este es el antiguo pero no tengo mucha idea y este es el nuevo los aquabraus y este es el nuevo y este es el tono el 25 vale este de aquí que era el antiguo me gustaba mucho porque como veis uno al lado de otro este de aquí es más cálido que este este tiene un punto más frío aún así son productos que me gustan mucho 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 todos estos geles para cejas me encantan muy duraderos rellena muy bien la ceja pero es como lo que os comentaba con las pomadas lo que viene en formato tarrito y es que requiere su tiempo para modelar la ceja y para darle forma no es tan rápido como utilizar un fijador creo que se va a poder ver que este de aquí brillan brillan un poco más o sea el efecto en el dedo es más mojado cuando se seca seca mate igual que este pero tiene un punto no tan denso para que me entendáis vale este es más opaco y se nota más cuando lo aplicas en la ceja tiene una consistencia más espesa en cambio este tiene un punto más cremoso desliza mejor vale este de aquí es el tono 2 de los antiguos que es más cálido y el otro que tengo es el 25 que tiene un punto más ceniza vamos a ver ahí lo veis este es el 25 el 2 y este es el de NYX vale son productos que me gustan mucho sobre todo los utilizo mucho por ejemplo en verano me parecen estupendos y cuando tengo tiempo para maquillarme como os decía antes son productos que dejan un acabado muy bien en muy bien rellenado en la ceja muy pulido muy duradero incluso es lo que os comentaba los utilizo especialmente en verano porque son productos que no se mueven y que quedan muy bien adheridos a la piel el de NYX os he comentado que traía 10 gramos y estos de make up forever el formato antiguo que tiene un bote más grande como podéis ver este de aquí parece más grande que este este de aquí trae 5 mililitros y este de aquí trae 7 mililitros vale los productos de cejas de make up forever rompan los 25 euros y el de NYX cuesta unos 7 euros como veis la diferencia es considerable lo que pasa que en este momento yo no os voy a engañar no te puedo recomendar este de aquí sobre estos porque yo sé que estos me funcionan muy bien me aguanta muy bien el sudor y me dan muy buen resultado y este de aquí lo estoy probando todavía así que no os puedo decir es maravilloso me funciona muchísimo mejor que estos porque lo estoy acabando de probar entonces si queréis más adelante os hablo sobre este producto os grabo una review o os hago una actualización sobre mis pensamientos o sea qué opino yo sobre este producto pero hoy por hoy tampoco no lo puedo decir creo que son productos que funcionan muy bien y son mucho más resistentes que algunos fijadores que algunas pomadas y que algunos lápices y que para personas que necesiten dibujar mucho la ceja rellenarla o personas que no tengan cejas me parecen productos muy buenos porque permite dibujar muy bien los pelitos y aparte luego quedan muy fijos no se mueven y te aseguran que vas a tener una ceja perfecta a lo largo de todo el día y eso me parece muy buena solución para muchos casos vale ahora ya lo hemos hecho los geles me voy a quitar los swatches y os vamos a pasar a los lápices que de los lápices tengo varias cosas que deciros y tengo ahí una confrontación ahí personal con algunos lápices que me gustan mucho pero tengo ahí no sé una rivalidad como entre ellos porque algunos que me gustan mucho pero tienen algunas características que no me parece que merezcan la pena ahí voy con el tema voy a empezar con los lápices que tengo de kiko vale estos lápices son los precision eyebrow pencil antes utilizaba el tono 3 y el 4 este es el tono 4 vale yo siempre los compro cuando están de oferta a 4 con 10 no me gusta el cepillo que trae aquí detrás a mí me gusta mucho más un spool y un cubillón me parece que peina y descarga mucho mejor el producto en la ceja este de aquí destacan de un apuro pero a mí no me hace tanta gracia lo que me gusta mucho de estos lápices y los adoro por el color que tienen porque no son ni muy cremosos es decir no pintan demasiado ni son demasiado cerosos tienen un color perfecto para rellenar la ceja y la mina es fina en comparación con otros lápices normales estos son mucho más finos vienen con su propio sacapuntas por 4 con 10 tienes el lápiz el sacapuntas y me parece que está genial yo siempre los compro cuando están de oferta es un producto que ya hace muchos años que utilizo que sé que me gusta y cuando lo ponen de oferta aprovecho y compro siempre uno o dos porque es un producto que me gusta mucho me parece muy práctico aunque haya que sacarle punta creo que es de los productos que con de madera porque yo los otros que tengo ahora os enseñaré mucho son retráctiles que más me merece la pena y que he utilizado muchas veces para maquillar para mí y llevo muchos años utilizándolo y creo que son de esas cosas de kiko que me gustan mucho vale este es el que he utilizado cuando iba más de pelirroja ya veis que no es tan cálido tiene un punto así es tipo parecido al lingerie de más que ahora no lo estoy utilizando pero muchos años también lo utilizado y ahora mismo me compré la última vez que fui a kiko el tono 06 porque es un poco más un tono un poco más fuerte ahí lo veis un pelín más oscuro y no sé el que yo voy pero me refiero es el que ahora normalmente utilizo ya que llevo el pelo un poco más oscuro que ya no lo llevo pelirrojo me parece eso que si realmente encuentras el color que se asemeja a tus necesidades por 4 con 10 tienes un muy buen producto y que funciona muy bien igual de duradero que los geles no no porque el producto tampoco no es el mismo quiero decir para diario un lápiz es estupendo muy rápido de utilizar simplemente con unos trazos ya acabas rellenando la ceja aplicas luego un fijador y vas lista entonces yo para diario normalmente si llevo una prisa que dices no puedo con mi vida esas mañanas que dices lo primero que encuentro a mano lo primero que siempre lo único si me tengo que poner un solo producto es el fijador si ya opto por dos productos para diario que voy con prisas siempre es un lápiz y estos de kiko los tengo siempre y es lo que os digo cuando no tengo uno aquí a mano lo tengo allí puesto en el bote con los lápices en en la azúcar que tengo para maquillar que yo tengo la backpack es como una mochilita también tengo alguno para maquillar es un producto que no me puede fallar me gusta mucho el precio es muy bueno y quiero que da muy buen resultado trae 0,55 gramos es decir no trae ni un gramo de producto vale esto ahora os voy a explicar por qué lo digo y todo eso trae 0,55 gramos de producto por 4 euros con 10 me parece muy bien y este es el de kiko ahora voy a seguir con el de nyx hablaban maravillas de este producto y ya que estoy probando varios productos de nyx para cejas ya hace tiempo que compré creo que fue un maquillaje o así el micro brow pencil de nyx en el tono 03 como tenía la pomada la team and frame que me la compré también por internet me compré el tono 03 open en el lápiz el lápiz es muy buen lápiz la mina es finísima pero más fina que la mina del lápiz de mac que ahora os enseñaré después os voy a enseñar una comparación para que veáis que la mina de este de aquí que es el de nyx es pequeñísima y el lápiz de nyx me gusta muchísimo aparte viene con un spool y un cupillón aquí en la parte de detrás que peina súper bien las cejas y cuando dicen que es de imitación de anastasia me lo creo porque me parece un producto buenísimo ahora bien os tengo que decir que tengo aquí un debate interno personal con este producto porque trae 0,09 gramos es decir no trae ni vamos es que no sé trae para que os hagáis una idea tipo una quinta parte de este de aquí de kiko que vale 4,10 y el de nyx cuesta 8 o 9 euros vale entonces porque una vez que trae tan poca cantidad y ahora veréis porque os digo todo esto me gusta tanto o sea me da rabia no sé si volvería a repetir con él aunque la mina me parece finísima el color me parece muy bonito pero porque trae tan poca cantidad de producto cuando yo me relleno las dejas a diario y yo estos gramos me los fullo en nada o sea trae muy poca cantidad de producto mirar que este sí que es ya más de los que tienen un punto más cálido pero voy a hacer un poco más ancho para que veáis porque tiene la mina tan fina que hace los trazos también muy pequeñitos ahí lo veis este ya es más cálido que los anteriores y os digo que no sé si repetiría con él porque tengo otros productos por ejemplo el de kiko que trae cinco veces más producto que este y está la mitad de precio entonces es muy buen lápiz imitación del de anastasia lo que tú quieras pero es que al final si yo lo utilizo a diario cuánto me puede llegar a durar a mí este producto y me lo como en nada en rellenar la ceja es que me parece que trae muy poca cantidad vamos es que muchas veces lo he mirado 0,09 gramos o sea es que eso es nada entonces os he enseñado los de kiko que eso sí que me gusta muchísimo este de nix que me gusta mucho que la mina sea muy fina que encima es el retracting y todo pero por el precio que trae me parece que trae muy poca cantidad de producto es que por la misma por el mismo precio te compras la pomada y tienes aquí 5 gramos 5 gramos es más de 10 veces la cantidad de producto vamos mucho más me entendéis es que me parece increíble vamos y otro de los productos así en formato lápiz retráctil es este de aquí de mac vale ahora me he comprado para probar ahora que quiero las cejas un poquito más oscuras el teono strut ahí lo veis pero ahora no lo estoy utilizando porque estoy gastando otros y el lingerie lo llevo en la en la azúcar para maquillar que es otro de estos así retráctiles vale ahí lo veis este de aquí es un poquito veis más oscuro con un punto más cálido que estos pero un poquito más oscuro que el de nix que tengo este lápiz me gusta porque es retráctil no hay que sacarle punta me parece muy práctico es retráctil pero no retrocede hacia atrás o sea que mucho cuidado con este lápiz creo que cuesta unos 17 18 euros ahora no lo recuerdo exactamente y trae 0,9 gramos vale que trae lo mismo que el de nix 0,9 gramos entonces aún el de mac es más caro que el de nix que dices por favor los voy a gastar y los voy a utilizar sí pero a la hora de incorporar nuevos tonos de comprar productos para mi maletín y todo eso no me parece la mejor opción porque creo que traen poco producto para el precio o sea por este precio del de mac me compro la pomada de anastasia y trae 4 gramos o sea es que de verdad no a mí esto no son productos que me gustan mucho pero estás pagando más que el producto el envase que es retráctil que el de nix viene con el cupillón y todo eso me parece estupendo y me parecen muy prácticos pero es que se me acaba muy rápido a mí los demás si yo lo utilizase a diario no sé cuántos necesitarían el año me entendéis son productos que son muy buenos o sea a ver no quiero decir no los compréis no 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 los súper recomiendo aquí veis que yo los tengo y yo he tenido varios lingerie y ahora me he comprado este y son productos que me gustan mucho ahí es donde viene mi confrontamiento interior personal de por qué me gustan tanto y también traen tan poco producto por el precio que tienen ahí es cada uno el que elige si comprarlos o no no os puedo decir más no os puedo decir jamás no los voy a comprar porque os mentiría porque a lo mejor alguna vez me los acabo comprando pero no sería el producto que yo utilizaría para diario porque creo que lo gastaría muy rápido vale o sea que como buen producto sí que son buenos productos me dan muy buen resultado me parecen muy prácticos que sean retráctiles que no llega que sacarles punta y que estén listos ya para usar como aquel que dice pero que traigan tan poca cantidad de producto por el precio que tienen eso no me parece también y tengo que ser sincera otro de los productos que tengo de mac es los impecable brow pencil y este es el dirty blonde y este lo tengo de hace bastante tiempo y aquí se ha quedado así tal cual bueno creo que lo podéis a poder ver no sé porque está muy muy pequeño es un producto que tiene cera aparte de lápiz la punta es muy gruesa para definir mis cejas sobre todo cuando voy a hacer ya el rabillo me sale súper grueso con lo que constantemente le tengo que sacar punta y al tener cera en la fórmula a mí me cuesta más deslizarlo encima de mi poquito pelo es decir no me rellena tanto como otros porque al llevar cera tampoco no pinta tanto es un tono bastante rubio con un punto ceniza y a veces que pasándolo encima de mis pelos de mi ceja se ha quedado algún pelito enganchado aquí en el lápiz que digo encima que tengo pocos se los lleva el lápiz no entonces ahora lo tengo así y hace ya muchos meses que lo tengo así porque yo no lo volvería a comprar para mi ceja a mí no me funciona tan bien me parece que se queda bastante enganchado y que no desliza tan bien como los otros y a mí no me ofrece mucha solución que lleve cera porque mis tejas requieren ser mucho más rellenadas a lo mejor para una persona que no tenga mucho que rellenar lo pasa un poquito con encima de su ceja luego la pena y ya le queda fija con este producto porque lleva cera incorporada y fija y rellena si tienes poco que rellenar pero en mi caso no me funciona demasiado bien y también ronda entre los 17 20 euros un producto de más que bueno tiene un precio bastante elevado y que yo no volvería a repetir con él porque no se ajusta a lo que yo necesito a mis necesidades para mi ceja y por último os vengo a hablar de el q proof brow pencil de benefit que era otro de los productos que me venía en la cajita que compré de benefit en el tono 3 ahí lo veis y este producto lo estoy probando es decir he gastado muy poquito todavía de él no sé si lo veis ahí no sé cómo enseñar algo que he gastado muy poquito y no os puedo decir todavía como de maravilloso o no es este producto sí que tengo que decir que yo pensaba que la punta no me iba a gustar demasiado porque es así un poquito más ancha vale es como un lápiz pero biselado ahí lo veis el color sí que me gusta bastante permite construirlo muy bien y define muy bien la ceja es este de aquí último aparte tengo que decir que como formato me parece precioso el envase es increíble el cepillo que trae detrás el cupillón para peinar la ceja es magnífico trae 0,01 no mentira 0,34 gramos es decir trae bastante cantidad de producto a ver 0,34 gramos cuál era el otro que traía más cantidad el de kiko trae 0,55 pero hay que sacarle punta este trae 0,34 gramos me parece que está bastante bien pero tener en cuenta que vale más por ejemplo que la pomada que al final la pomada trae mucha cantidad de producto por el precio que tiene entonces me lo compré porque yo nunca había utilizado productos de benefit creo que compré un pack y me salía muy bien de precio para probar varios productos para cejas de benefit pero seguramente yo no sería con los productos que yo personalmente repetiría vale no quiero decir que sean malos productos este lápiz de cejas de momento me está gustando lo estoy empezando a probar me parece que me define muy bien la ceja y yo no pensaba que me iba a gustar tanto porque pensaba que el trazo me lo iba a dejar muy grueso y sí que es verdad que llego bastante bien a todos los lados y el peine que trae por la parte de atrás me gusta mucho pero es eso creo que este lápiz no sé si cuesta 27-30 euros no estoy segura del precio porque yo lo compré como en un estuche y me salieron mejor de precio y la cantidad es 0,34 gramos entonces al final si busco utilizar algo para diario seguramente yo me compraría uno de Kiko que a mí me va muy bien y estoy muy contenta con su uso y si quiero utilizar algo que me rellene un poquito más y hacer una ceja un poquito más elaborada pues me iría una pomada entonces os voy a hablar con total sinceridad de qué cosas yo recomendaría a mi mejor amiga para que os hagáis una idea de qué productos para mí valen mucho la pena vale para mí valen mucho la pena los pro long wear waterproof brow set de mac para mí me gustan mucho incluso para utilizarlos por sí solos ya os he comentado en la parte 1 que esto sería uno de los productos que yo sí que compraría otro de los productos que yo compraría sería la pomada tame and frame a mí me gusta mucho trae mucho producto y el precio es muy bueno en formato lápiz me gustan mucho los de Kiko es decir aquí tenemos de todas las marcas y para todos los gustos el lápiz de Kiko me parece genial tengo que decir que el de MAC también me gusta muchísimo pero es lo que os he comentado calidad, precio, cantidad de producto el de Kiko sin duda y como pomadas yo recomiendo o sea como geles recomiendo el de Make Up For Ever porque realmente el de NYX todavía no lo he probado lo suficiente como para recomendarlo entonces estas serían mis recomendaciones como por cada una de las categorías el lápiz este de Kiko sin duda por el precio que tiene si encuentras un tono que te funciona bien para tu ceja cuando esté de oferta cómpralo y lo pruebas y ya me cuentas a ver qué tal dejadme en los comentarios que estoy segura que hay muchas de vosotras que también los utilizáis a diario así que ya me lo diréis la pomada de NYX el fijador de cejas de MAC me parece una cosa muy buena y que no he encontrado en otra marca algo parecido ¿vale? y por último el gel de cejas de Make Up For Ever el Aqua Brow porque me rellena muy bien y me da mucha duración incluso sudor, verano y todas esas cosas así que este es un poco mi resumen sobre productos de cejas que espero que no dejarme nada porque los tengo distribuidos en varios cajones y he empezado ahí a sacar productos para poderoslos enseñar todos si tenéis productos favoritos de cejas dejármelo aquí en comentarios hacerme vuestras recomendaciones que a mí ya veis que soy bastante apasionada de las cejas y seguro que estaré encantada de escuchar vuestras recomendaciones y así probar cosas nuevas y nada, que espero que el vídeo os haya dado mucha información, que os haya gustado y entretenido y que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo ¡Adiós!